Vivencias Vida sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias Ya estamos con la columna Vida Sana del doctor Ricardo Velasco para hablar hoy de las migrañas, qué las causa, cómo prevenirlas, qué hacer en caso de padecerlas. Muy buenas tardes Ricardo, qué tema de hoy, ¿quién no ha padecido migrañas o padece migrañas? Claro, buenas tardes. Sí, la migraña es algo muy muy frecuente y es 2 a 1, inclusive hasta 3 a 1 dicen algunos autores en las mujeres con respecto al hombre. En la mujer en la etapa genital activa, o sea en la etapa que la mujer está menstruando, también es mucho más frecuente que en otras etapas de la vida adulta, ¿verdad? De los 10 a los 70 años podés tener migraña en cualquier momento, si bien se han visto migraña en niños, o sea es muy amplio. El espectro. El espectro de la gente que lo padece. ¿Qué es una migraña? Primero, la migraña es la característica, primero no hay un examen que nos dé un diagnóstico, es un diagnóstico clínico, ¿verdad? Es una cefalea tipo pulsátil, en general que agarra la mitad del cráneo, son hemicráneos, o sea la mitad de la cabeza, acompañadas de trastornos digestivos que pueden ser náuseas, vómitos, diarrea, nos molesta la luz, o sea fotofobia. Podemos tener, como dijimos, trastornos digestivos, trastornos sensoriales, mareos, ¿verdad? Y en general se anteceden o son precedidos de episodios de mucho estrés. O sea, está asociada, entonces las migrañas podrían estar asociadas con el estrés. Exacto, bueno, en realidad no hay un origen muy claro, hay pocas migrañas las que son como sintomatología de una enfermedad, sí son las que se han, pero ahí se ve encefalea tipo pulsátil. La migraña, migraña, el origen está totalmente desconocido, sí se asocia al estrés, sí se asocia a la genética, hay familias de migrañosos. Entonces, el antecedente familiar de migrañosos ya hace que el planteamiento del diagnóstico sea así, y los episodios. Y al migrañoso, a la persona que empieza, cuando ya tiene un tiempito, el médico lo que debe hacer más que nada es escucharlo. Porque al interrogarlo, el paciente mismo ya tiene su propio episodio, sus pródromos, o sea, todo lo que precede antes del, él se conoce. Ya sabe que le va a venir la migraña. Exacto, él sabe que, bueno, comí chocolate, o tomé vino, o comí fruta brillantada, o a mí el café me cae mal. Entonces, saben que comieron eso y que tienen la sensación de que unas lucecitas que ven, que es la fotofobia, es la molestia de la luz, o tuvieron, o tienen, por ejemplo, una sensibilidad por el sonido. Entonces, ya saben lo que les va a suceder, y hay que escucharlos. Porque muchas veces, en el tratamiento, lo trae el mismo paciente, la respuesta la tiene el mismo paciente, ¿verdad? O sea que es importante cada caso en particular. Exacto, sí, cada uno es. Ahora, ¿por qué es que cuando se enciende, viste que es como gradual, pero cuando se enciende no hay quien la apague en la migraña? Bueno, se supone que... De neurotransmisores, que hace que tengamos esa evolución en un vasoespasmo de las arterias cerebrales, y que nos lleva a esa sensación pulsátil, de dolor, y el alivio va por dos caminos, ¿verdad? Por las drogas que tomemos, pero los mecanismos que el paciente mismo te reclama. Es decir, la idea de estar en la oscuridad, de estar al silencio, de estar al fresco... Viste que generalmente eso va acompañado de... Ahora hablaremos de los analgésicos, te tomás un buen analgésico y acostarse a oscuras, al fresco... Exacto. Eso y reposar es como lo indicado, ¿no? Sí, es como que lo que va bajando las revoluciones, y aparentemente sería un fenómeno de la liberación de estos neurotransmisores, que habría alguna patología que nos lleva a que se disparen la secreción del mismo, pero no lo tenemos muy claro. Entonces, se pueden determinar múltiples en determinados estados hormonales, por ejemplo, hay mujeres que en la etapa de la ovulación, o en la etapa cuando están menstruando son más sensibles. Más sensibles. Entonces... Yo decir, aquel que hablamos del síndrome premenstrual, es capaz que las migrañas ahí es un momento que se presenta más frecuente. Claro, bueno, aparentemente tendría que haber algo que ver lo hormonal. Claro. O sea, tiene que ver, porque clínicamente se considera una de las cosas, pero bueno, es tan extenso, además la presentación clínica también es muy distinta. Y también, yo te voy a ir agregando cosas que vamos, en la vida actual, que creo que conlleva a que las migrañas se agudicen. El tema de estar tanto conectados a los celulares, a las computadoras, ¿eso trae aparejado migrañas por qué? Claro, bueno. Si es que los trae. Todos los que sean pantallas estamos ante un plano que tiene un importante brillo, por lo tanto estamos haciendo una agresión a nuestro nervio óptico. Por lo tanto estamos recibiendo agresiones desde el punto de vista visual. Claro. Entonces, tanto los visuales, en realidad lo sensorial. Puede ser a veces un sonido muy fuerte o muchas horas de pantalla, de estar muchas horas. A veces el haber, la combinación de muchas horas de pantalla y haber dormido mal. Claro. Por ejemplo, cuando en las temporadas ahora que estuvimos cuarentenados, las maratones que nos hacíamos cuando estábamos cuarentenados de seriales de Netflix, y después terminamos con una, aún los que no tenemos migrañas, una sensación como que una molestia en los ojos, una sensación como de, como de lucecitas dentro por el exceso del hecho de las pantallas. De las pantallas. Y eso que ahora todas tienen un protección. Sí, sí, sí. Se ha bajado el brillo, es menos de un tercio del brillo que tenían hace 10 años. Claro. Para evitar justamente las agresiones que reciben nuestro nervio óptico. Eso en cuanto a la visión, pero también está el tema que siempre lo hablamos de la postura que tenemos al enfrentarnos a los celulares o a las computadoras, que generalmente no lo hacemos de la manera adecuada. No estamos sentados ni en la silla que tenemos que estar sentados, ni de la manera que tenemos. Es que las contracturas, todo eso, son todos fenómenos que nos van aumentando, nos van tensionando, nos van estresando, vamos perdiendo, vamos saliendo de nuestro estado de confort para entrar en un círculo vicioso que el dolor por la incomodidad nos lleva a una contractura, la contractura nos lleva a esa incomodidad. Y está todo como encadenado, ¿no? Y claro. La otra cosa, ahora que viene el verano, situaciones de calor extremo, por ejemplo, lugares muy cerrados que muchas veces la gente... Falta el aire. Falta el aire, se sienten y muchas veces empiezan con una sensación pulsátil o me empieza a molestar un ojo. Eso es un principio de una migraña. Muchas veces cuando empezamos con una tipo cefalea o esa molestia que me empieza a molestar la luz, pero sobre todo de un ojo solo y empiezo a tener... Que necesito apagar la luz o necesito abrir una ventana, salgo al fresco, empiezo a respirar y en unos minutos me voy sintiendo mejor. Me sentí mejor, claro. Son todas signos que nos está mandando el cuerpo de que hay algo que no estamos haciendo bien, ¿verdad? Otra pregunta es, ¿cuánto tiene que ver también la alimentación con el tema de las migrañas? ¿Está asociado, se puede asociar? Sí, claro. Se sabe que hay alimentos que son los, digamos, pro migraña. Para tu mala noticia, el chocolate. Ah, ¿sí? Sí, el chocolate es... No, no, pero está muy mal esto que está diciendo el vino tinto. El vino tinto, el chocolate. No sé, nos viene a arruinar el pastel. Sí, sí, desgraciadamente para nuestro... Ah, ¿sí? O sea, no es, si estás con dolor de caja, te comes un chocolate o... No, al contrario, aparentemente, algunos de los fenómenos químicos que tienen chocolate, que tienen muchos a favor, pero para el migrañoso liberaría una sustancia que aumentaría uno de los neurotransmisores que nos daría... O sea, que si estamos con migraña, el chocolate no... Si estamos con migraña, el paciente solo te va a pedir ambiente fresco, oscuro y agua, y agua fresca. En sorbos, ir tomando a poco. ¿Para qué? Dos cosas, porque al estar con, tal vez, con los episodios digestivos, tengamos vómitos, y la deshidratación también nos va a aumentar la cefalea. Entonces, para evitar la deshidratación, la idea es tomar líquidos hidratantes. Lo mejor es el agua. Digo, el agua o la bebida. Nada de bebidas cola. Ojo, las bebidas estimulantes, las bebidas cola. El mate puede ser, puede llegar a ser también nocivo, porque son estimulantes, y lo que necesitamos es bajar nuestros decibeles. Y bajar las revoluciones. Otra cosa, el tema del agua, justamente ahora cambiamos de estación, está por llegar el verano, y el consumo de agua, a veces no consumimos la cantidad de agua que tenemos que consumir. Eso puede traer aparejado dolor de cabeza o migrañas. Claro, nuestro cerebro tiene un 90% de agua. Si querés más agua, hablando de agua, te sirvo. No, muchísimas gracias. Nuestro cerebro tiene un 90% de agua. Y entonces, en verano, por nuestra propia transpiración, y la perspiración, que es el líquido que evaporamos por la piel normalmente, sin llegar a transpirar. O sea, por nuestra respiración, vamos evaporando, vamos perdiendo líquido. Más lo que orinamos, más lo que vamos perdiendo por la piel. Pero además, en la medida que hay temperaturas más elevadas, tenemos una transpiración y una microtranspiración. O sea, tenemos un consumo mayor de agua, o sea, necesitamos consumir mayor cantidad de líquidos, porque nuestro organismo lo necesita. Ahora, si esperamos que el nivel llegue a que sea necesario, o sea, cuando nos viene la sed, es cuando el nivel ya es, no digo un nivel crítico, pero es un nivel que ya no es lo más sano que se trata. Porque la sed es ocasionada por una hormona antidiurética que se genera después de un estímulo que viene del sistema nervioso, cuando vemos la falta de líquido. Debemos tratar de ingerir líquido para evitar que tengamos la necesidad de sed. O sea, sabiendo que ingerimos entre 2 y 3 litros de agua, estamos en lo cierto, estamos en lo correcto. En invierno y en verano, porque cuando llegamos a tener sed en invierno, es ya que es otro elemento de riesgo. Por supuesto que en verano invitan más a tomar líquido. Claro, sí, apetece más. Y hablamos de agua, ¿verdad? No hablamos de bebidas alcohólicas, no hablamos de cervezas, no hablamos de infusiones. El agua, porque el agua es el principio, el que va a ser neutro, y que lo vamos a necesitar para nuestro organismo. Lo que no recibamos, lo que no absorbamos, lo vamos a eliminar por vía renal. Que es la función que tiene que tener, ¿verdad? O sea que, ante todo, agua sola. Agua en principio, agua sola. En principio. Ricardo, tengo varios mensajes. ¿Cómo no? Empezamos a leerlos, si te parece. Acá Marcelo nos dice, muy buenas tardes, muy útil todos los consejos y sugerencias del doctor Velasco. Realmente quienes padecemos de migraña es terrible. Y solo acostarnos y quedar a oscuras con un buen analgésico nos calma ese pulsar en la cabeza que parece reventar. Saludos nos manda Marcelo. Sí, sí, es verdad. Gracias, Marcelo. Pero los analgésicos, a su vez, hay personas, hay distintas líneas de drogas, y en cada uno es distinto. Inclusive en épocas de la vida distinta, actúa distinto cada analgésico. Ustedes van a ver que hay migrañas que solo, con acostarnos, con estar al fresco, y descansar, bajar el estrés, tal vez con algún pequeño ansiolito, o a veces, miren, un tecito como que de tilo, alguna cosa que nos baje la revolución, es más el estar y acostarnos a descansar, alcanza para que cese el empuje. Si lo agarramos más precozmente, antes lo paramos. Eso es importante también. Sí, porque, a ver, después que, cuando ya tenés esas migrañas que, hasta cuando ganas de vomitar, de lo fuerte que es, si no tomás un analgésico, imposible que se te vaya. Claro, porque ahí tenemos las repercusiones digestivas de todo lo que nos da la propia migraña. O sea, tenemos la migraña, las repercusiones digestivas y todas las consecuencias. Sí, sí, sí. Acá, mira, justamente por esto de los analgésicos, Graciela nos pregunta, dice, ¿qué nos dice el doctor Velasco respecto a los famosos migra, que son aconsejables? A mí, no son, dice, a veces aconsejables, pero a mí es lo único, dice, que me saca la migraña. Los analgésicos comunes es como si no tomara nada. Muchas gracias, Graciela. Bueno, las medicaciones no son buenas ni malas. Tienen su indicación. Para la migraña, lo importante, la prioridad es calmarlo. Si la dosis es la adecuada y el analgésico no hay ninguna de las... Porque la migra es porque tiene ergotamina. La ergotamina no es una droga, digamos, muy agresiva, pero tampoco es el agua que es neutra, ¿verdad? O sea, tomando en la dosis suficiente y el tiempo suficiente... Claro, si un día estás con migraña y tenés que tomar un analgésico de estos... Además, si acompañamos todas las demás medidas y estamos en un comienzo de la migraña, puede ser la droga que nos haya salvado de un episodio de migraña más importante. El tema es que no lo vemos tener allí en la mesita de luz como que me duele un dolor de cabeza o me duele el dedo y ya me tomo un migra algo. Y ya me tomo por las dudas, claro. El por las dudas no va. No, no. O sea, tomar lo menos posible, pero en caso de necesitar... Y siempre debe estudiarse. La otra cosa que siempre lo recordamos, ¿verdad? Siempre debe ser visto por el médico, indicado por el médico y estudiado. Porque la migraña puede ser de enfermedad o puede ser un síntoma de algo más. Entonces, acá el diagnóstico diferencial hay que hacerlo. Y entonces, si sabemos y nos conocemos y somos por tener una migraña, nosotros mismos vamos acostumbrándonos, junto con el médico, van a ir buscando la droga que le vaya solucionando el tema. Perfecto. Acá estamos en el último mensaje. Nos dice, nos preguntan, quisiera saber por qué cuando las mujeres estamos por menstruar es frecuente sufrir dolores de cabeza muy fuertes. En mi caso es normal. ¿Es normal? Pregunta la oyente. Lo que pasa que cuando... En la etapa de menstruación es la etapa de la progesterona, la etapa progestacional, ¿verdad? Y entonces es donde se tiende a acumular mayor cantidad de líquidos. Seguramente debe acompañarse de aumento de peso, tensión mamaria, debe notar las piernas más hinchadas, se siente más pesada. En general es por acumulación de líquidos que es secundaria a esto que es hormonal. Y bueno, es un disturbio que tiene algún tratamiento, hay que hacer algún ajuste y se puede mejorar en la medida que se dosifica y se puede tratar con algunos elementos. Perfecto. Debería consultar al ginecólogo o endoquinólogo para que le haga las dosificaciones y vea hasta dónde está su desajuste. Perfecto. Esta pregunta tiene que ver con lo que te preguntaba acerca del tema de la alimentación. Por ahí estuve leyendo que las dietas ricas en todo lo que tiene que ver con vitamina B2, B6, ayudaría en el tema del tratamiento de la migraña. ¿Es cierto esto? Sí, la cianocobalamina, el complejo B y el sistema nervioso, porque el complejo B en realidad los nervios están envueltos de una sustancia que se llama mielina. La mielina es el factor, o sea, el factor fundamental de la mielina es el complejo B, la vitamina B. Entonces, todo no afecta a las neuronas, sí afecta todo el entorno de las neuronas. Que aparentemente se vería alterado y entonces la cianocobalamina, o sea, vitamina B, el complejo B, actuaría estadísticamente y se ha visto que tiene una mejoría y que además la gente que lleva tratamiento con complejos B tiene menor cantidad de migrañas y son de menor intensidad. Bueno, entonces es importante tener en cuenta una rica dieta que tenga importantes contenidos de vitamina B. Pero, pero ya te digo. Hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo y bueno, la mala noticia es lo que dijimos. Hay algunos alimentos que bueno, que están en la lista negra, pero bueno, en el momento que no. Hoy está peleador, no quiere que comamos chocolate, que tomemos vino. No, y ahora ni en las fiestas ni chocolate, ni fruta brillantada, ni, en fin. No sé, no sé cómo... Pero miren que los que no tenemos migraña sí podemos. Ricardo, un placer, como todos los jueves, aunque hoy nos peleaste un poquito, pero bueno, creo que igual el tema de la migraña nos va a seguir dando para hablar. Nos quedó cortito hoy, pero podemos hacer un parte dos, si te parece, porque es un tema que preocupa y ocupa a todos y lo sobrevolamos apenas. Bueno, como tú quieras, yo creo que sí, y además de acuerdo a los oyentes, de acuerdo a las consultas que quieran hacer, gustosamente las evacuaremos. Pero la idea fue hacer un resumen, pero sí, lo continuamos y bueno, y evacuaremos las consultas que podamos. Y lo profundizaremos. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Ricardo Velasco por su columna. Vivencias.